Yo, humildad del gueto ya, dándote a conocer las cosas como son Somos la voz del pueblo, esto es un canto de protesta para que el día de mañana exista una esperanza Para la gente humilde que proviene de la población, yo, nación Gilpue, ya Más fuerte no quiero ver, con la pobreza en este mundo que pueda ser Si en la calle no hay respeto y no existe ley, que pueda ser para cambiarlo yo no lo sé Yo solo sé que es solo un sueño con mejor ser, una persona de provecho que haga el bien Que vea el alma de la gente y no mira a quien, quiero yo el día de mañana sentirme bien Mucha indignación me da pensar por lo que pasa, muchos angelitos duermen fuera de su casa Me cuesta imaginar que existen padres inconscientes, no valoran el cariño que sus hijos le ofrecen Me pongo a caminar para observar mi alrededor, y que lo que me encuentro son mujeres a todo sol Que trabajan con ardor sin importarle el sudor, porque padre y madre a la vez en su casa ellas son Esto es realidad, que se ve cada día, para obtener pa' la comida y el vivir el día a día Tienen que mucho aguantar humillaciones de la gente, porque sus parejas en su aposento están ausentes ¿Qué pasa mi gente? Esto es Nación Gilpue, el Under Family Queremos dejar a todos invitados este 25 de julio Para Tocata, sonidos de barrio, volumen 5, con Tocata, beneficio mi guacho Va a ser en Pompeya Norte, afuera del consultorio, a las 2 de la tarde Ahí apoyando la causa, toda la gente que perdió su casa en el incendio No olviden llegar alimentos no perecibles, útiles de aseo, útiles escolares, agradecer Dejar la mala onda en casa mi guacho, esto es Nación Gilpue, el Under Family No vacilar más cabrón Un saludo al tío Omar ¡Chau chau!